Salgo a la calle sin mis temores Tengo una moña de todos los colores El tiempo pasa y no hay quien mejore Mi vida es tan feliz Coño, suéltasela ahí santo Bien, bien, vamos Metió en tu piel, plomo Esto es para mí Templamos, rompiéndote bien Vamos, sangrando secuestra tu gomo Ando entrando en ti Hip Hop, yo Bien, bien, vamos Metió en tu piel, plomo Esto es para mí Templamos, rompiéndote bien Vamos, sangrando secuestra tu gomo Ando entrando en ti Hip Hop, yo Pedro prende el micro Hizo un buen sonido auténtico Que a los WC me los cojo de un brinco Orienta el estilo Retumbando tus tímpanos Reconócelo Y deja de estar llorando Muchacha que se prendió el escándalo Rapea a la calle y salen los vándalos Dándole pingazo Esos niños mimados Rotos retrasados Nunca se han jodido Y quieren llegar firmando El respeto no se gana si no lo has trabajado Siento el sonido bastardo De partes de Santos González e Hidalgo Tómate algo Zorra que te puede dar un infarto Ya Que te puede dar un infarto Bien, bien Vamos Metió en tu piel, plomo Esto es para mí Templamos Rompiéndote bien Vamos Sangrando secuestra tu gomo Ando entrando en ti Hip Hop, yo Real sonido, bandidos Amando el ruido Violando oídos Lárguense escondidos Putos mariscones Sangran condones En tus labios Se comen Preparando el don Chispadillo a la mezcla Ambos conocidos en la calle Vampilla el chasta Envenenando a todos esos mascas para así soldarle el casco Pedro Santos zumba la pistalla y el ron con la que aplasto No hay dan rostro cuando arrastro a todos esos jodidos con esto Todo va de mí Rompiendo Bien, bien Vamos Metió en tu piel, plomo Esto es para mí Templamos Rompiéndote bien Vamos Sangrando secuestra tu gomo Ando entrando en ti Hip Hop, yo Bien, bien Vamos Metió en tu piel, plomo Esto es para mí Templamos Rompiéndote bien Vamos Sagrando secuestra tu gomo Ando entrando en ti Hip Hop, yo Vamos Plomo Templamos Vamos Como Hip Hop, yo Los 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 Es Te Lo Visitas Gracias por ver el video.